En un barquito de la cura Hay colón de la alma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yah Ay-ay Ay, ay Ay, ay Ay-ay Ay Ay Y andai por la cola Ay que me volí tanto yo Más bonita lo seré Dime, toma, gracias a Dios ¿Quién me han dicho que viene del moro? Del moro, del moro que viene Y a mi mamita lo seré Dime, toma, gracias a Dios ¿Quién me han dicho que viene del moro? Ay, del moro, del moro que viene Y a mi mamita lo seré Dime, toma, gracias a Dios A mi mamita lo seré A mi mamita lo seré